¡Qué pastra familia! ¿Cómo estamos? ¡Feliz domingo a todos! No sé si estáis preparados para lo que viene hoy, pero bienvenidos un día más aquí a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa de NBA. ¡Bing! Chicos, lo que tenemos hoy es impresionante. No hay otra manera de decirlo. Yo creo que puede ser uno de los mejores vídeos que hemos hecho nunca. ¿José está convencido de esto desde que salió de la oficina José Manuel Calderón el otro día? Sí. José está convencido de que es una de las mejores cosas que hemos hecho nunca en Drafteados. Sí, sí. Por lo fresco, por lo curioso, por lo que cuenta, por cómo estamos con José, es una maravilla. Así que nada, lo dejamos con el vídeo. Amigos míos, hoy viene a divertirse a Drafteados Enterprises, el modelo de moda, la persona con más estilo de España y Estados Unidos, el señor José Manuel Calderón. ¡Un aplauso, amigos! ¡Claro que sí! ¡Aplausos! ¡Madre de Dios, tío! ¡Enerante hoy! ¡Madre de Dios! Solo he puesto camisa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Es que no es solo... Esto hay que decirlo, José. No es solo la vestimenta, sino la percha. ¿Sabes? O sea, hay gente que se retira del deporte y se descuida un poco. En este caso... Los hemos visto algunos en el All Star, ¿eh? Algunos los hemos visto, ¿no? Con tendencia a descuidarse. En este caso, no ha ocurrido. Hay que intentar cuidarse. Yo creo que es sano para todo, ¿no? O sea, hay que sentirse bien y se lleva todo más fácil. ¿Has estado...? Yo te veo moreno también. ¿Has estado de vacaciones? Sí. Fue en la playa. He estado moviéndome un poquito con la familia. He estado en Perú. En Perú, Machu Picchu, ¿no? Sí. ¿Planazo total? Muy recomendable. Me lo he pasado muy bien. Mis hijos también. Hemos hecho ahí una mezcla cultural con actividades muy divertidas. Fíjate. Y, bueno, la verdad que muy interesante. Me he venido sorprendido de lo bien que lo hemos pasado. Lo primero que hay que hacer es agradecerle a José que esté aquí hoy, porque para vosotros que no lo sabéis y nosotros nos acabamos de enterar, José ha llegado hoy. Ha llegado hoy a Madrid hace un rato, a España hace un rato. Ayer estabas en Estados Unidos y hace diez días estabas en Perú. Hace dos. Estaba en Perú. Hace dos, claro, porque has vuelto. Llegué a las seis de la mañana a Nueva York y a las cuatro de la tarde he cogido el avión para venirme por aquí. Y, bueno, y ahora se va a otro sitio. Pues ya está. Y luego, cuando acabemos esto, te vas también. Te voy, sí. O sea, si tú miras la agenda de estos dos últimos días, de Florentino Pérez, tenía menos cosas que hacer. Claro. Eso lo podemos confirmar también. Bueno, amigos, lo que venimos a hacer hoy es una cosa que teníamos muchas ganas. Hablamos con José el otro día y le dijimos, a ver, José, jugadas, grandes momentos de la historia reciente de la NBA que tú recuerdes como tremendos y que nos puedas contar un poco la intrahistoria, ¿no? Nos salieron a nosotros algunos y luego José nos dijo, oye, ¿por qué no metéis este que también estuvo muy guapo? No sé qué, no sé cuál. Tenemos cinco y vamos a comentarlos aquí contigo. Hay que decir que hay algunos que no hemos puesto, que teníamos más. O sea, hubiéramos tenido siete, ocho, pero hay algunos que no hemos puesto porque ya habíamos usado en otros vídeos el triple de Vince Carter del otro día que hablábamos o alguna otra jugada de la que ya hemos hablado en otros vídeos con José. Pero tenemos cinco muy buenos, alguno del que tenemos muchísimas ganas que nos cuente lo que pasó en ese momento. Porque, de verdad, son cosas que hay que explicar. Sí. Y luego, oye, que si surgiera alguna más que lo digan porque es verdad que luego te pones a pensar y son muchas cosas, pero hay algunas, como dices, que son llamativas. Sí, sí, sí. Siempre, en la vida siempre se puede hacer una segunda parte si es algo que funciona. Si os parece, podemos... Perdón, que es que estaba leyendo allí a Batum. Recesión a Batum. No, esa no era. Joder. A ver, a ver, a ver. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado con ese momento. Vamos a tener cuidado. Bueno, vamos a decir, eso sí que es importante decirlo, que el tema de COVID, de los 81 puntos, eso no lo hemos metido aquí porque ya lo hemos hablado también otras veces. Entonces, igual, otro día podemos hablar más a fondo de eso, o si no, lo comentaremos en otros vídeos. Pero hoy vamos con otras cosas. Sí. Antes de empezar, José, me ha dicho alguien algo de un momento en el que un árbitro le puso un tapón a un jugador mientras tiraba tiros libres. Yo creo que era Chris Humphrey. Estaba yo también ahí. Estabas tú también ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues eso hubiera sido bueno también. Es verdad, porque le estaba diciendo que parara, no se dio cuenta, iba a tirar y le puso un tapón. El árbitro, ¿no? El árbitro, sí, sí, para parar el partido, es verdad. El árbitro está bastante bien. ¿Y eso quién le ha sacado eso? Alguien me lo ha mandado hoy por algún sitio. O lo han puesto en YouTube, a lo mejor en un comentario de YouTube o en alguna cosa. Y hay más momentos, si os acordáis, escribidnoslos por redes sociales o por YouTube o por cualquier lado, los veremos. Y otro día los comentamos. Porque ese, por ejemplo, no nos había salido, no está entre los cinco y es buenísimo. Claro. ¿Vale? Así que nada, los hablamos otro día. Vamos a empezar por uno, José, que a mí me parece muy interesante. Ahí lo está viendo la gente ya. Ahora, Calderón se encara con Kevin Garnett. Aquí, antes de poner el vídeo, me gustaría que nos contaras así un poco a nivel general. Sí, reflexión inicial. ¿Qué es lo que tú recuerdas de esta...? Porque ahora veréis que está Calderón ahí. Está encendido. Muy metido. José está encendido. Mira, lo que pasa es... Nada, empezaba el partido caliente. Boston-Toronto. En eso era el Boston de Kevin Garnett y compañía. Sí, sí. Los favoritos a todo. Gran Boston. Era un Toronto que estábamos jugando muy bien y íbamos ahí a tope. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues hay un cambio. Me toca a mí la rotación. Salto a puntear el tiro y Kevin Garnett mete la canasta. Normal, un tiro de dos encima. O sea, que tampoco fue nada. Kevin Garnett mete la canasta y se viene a mi cara a aplaudirme en la cara. Como diciendo, venga, va, tal, no sé qué. ¿Qué tío de quién es este tío? Eso es lo que yo pensaba en mi cabeza. No se lo dije. Pero esto es... ¿Qué tío de Kevin Garnett quién es? Y entonces, entonces, nada. Baja la pista así, claro. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy un tío... A ver, me puse a votar un poco, a intentar... Como, ¿sabes? Le dije al árbitro, pero mira qué está haciendo este tío, tal, no sé cuánto. Empiezo a votar, a intentar romperle para decir... Bueno, se rompo y le tiro un tirito aquí, se la meto ya ni te cuento. ¿Qué pasa? Que no... No sé si debo decirlo, pero yo me imagino que no me pudo parar, que necesitó ayuda. ¿Qué pasó? Que Capono se quedó solo. Jesús Capono, solo en la línea de tres, es una asistencia fija. Son tres puntos. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo hago tal, tal, se la doy, triple y me voy a su cara también. Claro. Y luego es el tiempo muerto. Vamos a ver, por favor, las imágenes de todo esto que está contando José. A ver. Eso es después del tiro, que acaba de meter él una canasta, ¿vale? Vale. Te está poniendo la cara. Ahí te toca la cara incluso, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Te señalas. Ahí, ¿no? Entonces ahí, mira. ¿Dónde vas? Pero te toca mucho, te toca mucho, ¿no? Triple y me voy para él. Triple y me voy para él. Y ahí tienes a José. ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Kevin. Y ahí os seguís hablando después, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí me tienen que separar el árbitro. Que no, que no me separó. Pero no sé si luego fue, bueno, no sé, bueno, el caso es que te digo una cosa también. Desde ese día, muchas veces, aparte siempre como me conocen por cómo juego y demás, pero desde ese día cambia la relación. En el sentido de, es como que te ganas un poco el respeto. El respeto, ¿no? El respeto, decir, vale, José, tal. Y siempre ha habido un respeto desde ese día mucho más. No un respeto en el sentido de que ahora ya no es solo qué pasa, sino que qué tal estás. O sea, que ya la conversación va. Hay más. Hay dos frases. En vez de ahí a una. Esto, Pau tiene la famosa también, ¿no? Mate a Garnet. El primer año. Mate a Garnet. Sí, sí. O sea, Garnet es un tío que las iba buscando y con algo no se encontraba, ¿no? Yo creo que por el tipo de jugador que es, él buscaba ese tipo de enfrentamiento y aprovechaba, se aprovechaba de los jugadores que no eran capaces de tener ese tipo de respuesta. Exactamente. Con lo cual, pues cuando encontraba ese tipo de respuesta, pues como dice José, seguramente más respeto a partir de ese momento. Y aparte que yo, a ver, yo me lo tomo como algo que, vale, está yendo a por un tío que nos está haciendo daño que si le saco del partido, gano. Porque al final, todos sabemos a Kevin Garnet, ¿no? Siempre ha sido un poco muy ganador, ¿no? Toda su forma de jugar es intentar, me motivo, pero para intentar desmotivarte a ti más si cabe, ¿no? Y entonces, bueno, yo me lo tomé muy bien, pero bueno, también hasta cierto punto, vas a aplaudir en la cara y le hice ahí un poquito por la pierna, pipipipi, ahí. Me ha gustado la retransmisión de José mientras salía. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora, como diez años después. Se iba a ir robando ahí. Pero es verdad que incluso, o sea, llegaba a tocarte la cara incluso en algún momento. Sí, porque intenta acomodarme, me estaba como empujando, que por eso es lo que yo le decía al árbitro. Y yo digo, a ver, me puede hacer lo que quiera, puede aplaudir, pero si no vas a pitar nada, eso es falta. Como yo le decía algo, que no lo puede tocar. No lo puede tocar. En ese momento, además, no sé cómo estaban las relas, pero ahora mismo no podría hacer eso. Claro, sería típico. En cuanto se pone a aplaudir esta técnica. Totalmente. Bueno, le daban tiempo a pitarle dos y tres, ¿ven eso? Sí, sí. Desde el principio. Sí, sí, porque expulsaba por mí directamente. Es verdad que a mí me lo habían pitado también por irme a él después. Claro. Pero bueno. Y recuerda, o sea, ahí al final, cuando ya os estáis yendo, hay un tiempo muerto ahí al final, ¿no? Que se te vea hablando, ahí, ¿qué le dices? O sea, tú caga, tal. Y tú más, no. Todo lo que has dicho, tú más. No, no, nos vamos al tiempo muerto, todo se relaja un poco y sigue el partido. Lo que no recuerdo bien, no me he fijado en qué momento del partido era, si era al final, si no, no recuerdo. Porque es verdad que encima contra Boston eran cuatro partidos cada año y más pretemporada. O sea, que era encima jugar allí en Boston. Siempre era un partido difícil. ¿Y tú alguna vez después has hablado de esto con él? No lo he hablado nunca con él. Y eso que hemos jugado otras veces y tal, y de verdad que nunca ha salido. Yo creo que… A él no le interesaba esta conversación. No, pero tampoco he caído yo en sacarle el tema. ¿Te acuerdas de aquel día, Kevin, que me aplaudías en la cara? ¿Te acuerdas de aquel día? Seguro que sí, porque fue… o no, porque lo ha hecho muchas veces. Pero es verdad que yo noté un cambio cuando volví a jugar contra él en la forma de saludarte al principio del partido. Muy bien, hay que responder a estas cosas. O sea, me acabo de acordar de otra cosa que tampoco hemos puesto. También tendríamos que haber hablado. El primer partido contra Kyrie Irving. Sí. Tampoco lo hemos puesto. Que yo no sabía que esto luego cuando él lo saca tampoco me lo ha dicho a mí. Yo notaba que había algo raro en él cada vez que jugaba en contra. Y claro, ahí lo dice y se acordaba del primer día. Claro. Eso tampoco lo hemos puesto, pero lo sabréis, imagino, si no lo sabéis, Kyrie Irving alguna vez comentando jugadores que le dejaron, no en ridículo, pero bueno… Sí, que lo humillaron. ¿Cómo un welcome? Creo que le preguntaron… Welcome to the NBA moment, ¿no? Claro, fue su primer partido. O sea, este le dimos el welcome rápido. Claro. Ni de un día tardamos. Pero no, yo siempre digo lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Porque ellos… Me hace mucha gracia porque la forma que lo comentan, ¿no? Que encima salen los otros diciendo, sí, te hizo lo del triple y todo esto. Claro. Pero que yo no lo hacía para nada. Es que era mi forma de jugar. O sea, que yo no hice un partidazo. Lo que pasa es que hay a veces que la gente no te conoce tanto. O sea, pero yo en Toronto no hice ese partido que era de 30 puntos ni nada. Era mi forma de jugar. Un día a día, claro. Y ganamos allí en Cleveland. Kyrie Irving a número uno del draft. Superestrella desde el instituto, Duke, tal, no sé qué. Y de repente el primer partido, José, así. Claro. En tu cara, Kyrie. Para que sepas un poco cómo funciona. Igual lo hablamos más otro día también. ¿Vamos con la segunda o qué? Sí. Vamos a ir con la segunda que es, os hemos dicho, son momentos de la carrera de José o momentos de la NBA. Hay un momento que yo creo que si tú le preguntas a la peña, oye, ¿cuál es el alley-oop que más recuerdas de los últimos años? Yo es que este lo recuerdo, además, como una cosa única. Claro. O sea, cuando pasó, me acuerdo que dio la vuelta al mundo porque era una cosa como irreal, ¿no? Era como los Globetrotters, vamos. O sea, una cosa... Y yo lo vi el otro día, lo estáis viendo ahí. Es el alley-oop de Chris Paul a DeAndre Jordan. Eso es. En un partido contra Detroit. Y el señor José Manuel Calderón está por ahí en la jugada viéndolo de... Está defendiendo al pasador. Claro. Igual no os acordáis algunos de esta jugada o no la identificáis solo por lo que estamos hablando. Pero ahora cuando lo veáis, os vais a acordar seguro porque es que lo habéis visto seguro. Porque ha dado mil vueltas por redes sociales, por Twitter, por todos los lados. Porque es una de las jugadas más icónicas a nivel bestia, un mate bestia, los últimos años. Sí. Sin ninguna duda, vamos. Yo tengo la duda antes de ponerla, si esto... ¿Te estás acordando ya de...? Es que he visto lo que he hecho justo cuando pasa. Vale, vale. Ahora nos comentamos. Ahora nos comentamos. Tengo la duda de si es lo más alucinante que has visto en un partido. O sea, una jugada que tú estés involucrado ahí... Yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, tú imagínate, y ahora lo vamos a ver, que miras para... Da el pase, pues eso pasa muchas veces, ¿no? Claro. Y va para arriba. Y te giras... Y ves eso. Ves eso. Y luego mira mi gesto. Es que lo acabo de ver. Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo directamente y ahora... Mi gesto después... Es que estoy... De André Jordan, la Marudona... Ahí tenéis a José defendiendo al pasador, claro. Dios bendito. Madre de Dios. Y José, mira a ver si está bien su compañero. ¡Está vivo! A ver si está vivo. A ver, voy a poner otro. A ver si está vivo. Madre de Dios. Creo que hay repeticiones, ¿no? Sí, creo que sí. Puedes dejarlo... Mira a Blake, claro. Blake, mira, en el banquillo. Ese era el momento. Esto es Love City Clippers. Y claro, es que... Es que esa cámara lenta esa... Pero dio la sensación de ir a cámara lenta. Entonces dio tiempo a todo el mundo a girarse y verlo. Es que me acuerdo ahora porque mira ahí... Mira a José. Yo he bañado y de repente... Lo tienes a la derecha. Y de repente giro... Me giro así un poco. ¡Qué violencia, tío! Es que sonó. Sí, ¿no? Sonó, claro. Debió sonar eso como si fuera un disparo. Vamos. Claro. O sea, yo creo que esto... Bueno. Nosotros nunca lo vamos a ver en nuestra vida. Te espero. Porque si lo veo estoy debajo de la cara. Seguro que me lo están haciendo hoy. Y bueno. O sea, yo creo que después de verlo... Ya nos has dicho antes y podemos afirmar que esto es lo más grande que has visto. Bueno, así tan de cerca, con esa fuerza, porque es lo que digo. Es que saltaron y me dio tiempo a girar y todavía seguía en el aire. Era como... Y pum. Y luego el pum del suelo. Y ahora me he acordado, me ha hecho gracia porque como estaba así, es como que no tenía una buena imagen y entonces como que me giro a ver a mi compañero. En aquel momento es que nos quedamos todos porque lo lógico hubiera sido ir rápido a ver que estás bien, pero fue como... ¿Qué acaba de pasar? Uno saltando y los otros, nosotros estábamos como... Madre. ¿Qué hacemos aquí? O sea, fue impresionante. Claro, bueno. O sea... Y después de esto, tío, cuando tú te vas a tu casa... En esa época no era, imagino, igual tantas redes sociales como ahora, pero imagino que tú te vas a tu casa, lo ves en Twitter y por ahí el mate y dices... O sea, lo volvisteis a ver y lo comentasteis. Por supuesto. Y luego ves, ¿no? Y que cambian en Wikipedia, ¿no? Y que murió el día tal, no sé cuánto, tal. O sea, barbaridades de esas. Pero claro, tío, porque... No sé, es un... A ver, que todos hemos estado en alguna... Igual no así, ¿no? Pero que todo el mundo estás en una acción que... Es que es imposible. O sea, te va a pasar algo, te vas a caer, te van a... Te van a romper. Un crossover, alguna cosa. Pero es verdad que esta fue impresionante por eso. También es verdad que ese equipo de Chris Paul, de DeAndre Jordan, de Blake Griffin, que no estaba ahí... O sea, en dos contraataques te hacían tres mates de concurso, ¿no? O sea, que tampoco era... En este caso es que le pilla en un momento de rotación que es la típica de... Bueno, es que no has llegado a la rotación, pues míralo por su lado. Os voy a decir una cosa. Dos cojones Brandon Knight. Sí, sí, hombre, por supuesto. Metiéndose ahí en medio de la jugada. Bueno, también digo que le llega un poco la jugada, ¿no? O sea... Yo creo que ahí no lo piensas, no lo piensas. A veces saltas y luego te encuentras eso. Claro. Te lo encuentras como un camión, como un tren. A ver, y muchas veces, porque tú estás en la defensa, sabes que en tu rotación... Miras balón, vas a saltar y te viene... Pues luego... Sí, sí. Lo que quiera que sea lo otro. Es difícil. Esto luego, imagino... No lo sé, porque a lo mejor es tan bestia que ni siquiera. Pero entiendo que luego este tipo de jugadas sirven también de chascarrillo de vestuario. Eso te iba a preguntar. Es que igual es demasiado bestia esta como para recordársela a Brandon Knight. A ver, no recuerdo... A ver, es verdad que fue... Yo en Detroit estuve muy poquito tiempo. Estuve solo los últimos meses de esa temporada. Y es verdad que, a ver, pues siempre haces un uno de... ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué tal? No es lo típico, ¿no? Yo sé. Pero es verdad que luego yo creo que fue al final de temporada. Se acabó y yo creo que se queda ahí un poco, ¿no? Y tampoco le dio demasiadas vueltas, ¿no? Pero bueno, te digo, más que nada porque si te pasas mucho es que sabes que te puede tocar a ti pronto. En el día siguiente. Hay que ser precavido. Hay que tener un margen de decir, bueno, lo justo. Si alguien mal lo hace, yo luego entro. Si no... Claro. Un poco por detrás ahí. ¡Vaya mierda! Hay que tener un poco... ¡Vaya mate tan hecho! Cuando ves al otro, ¿no? Ahí al tope. Es que te puede pasar el siguiente día, ¿no? Sí. Con los atletas que hay en la NBA. Claro. Es verdad que fue increíble. ¿Tú recuerdas esto? No sé si lo hemos hablado alguna vez. ¿Algún póster que hayas recibido? He tenido alguno. He tenido alguno. Yo creo que el que más recuerdo es uno que hizo Jamal Magui. ¿Ves? Me acuerdo ahora y lo podíamos saber. Lo que pasa es que tampoco quería poner mucho en contra mía, ¿no? No, hombre. ¿Sabes? O sea, defender al pasado bien. Recibir el mate mal. Pero hubo uno que no sé, hay una pérdida de balón y me encuentro solo y viene Jamal Magui. Y me pongo a hacerle falta en ataque. Claro. A sacarle la falta en ataque. Ya. Con la mala suerte de que el talón estaba dentro. Estaba dentro. Entonces no me pilló bien. Ya. Pero me lo comimos. O sea, el mate... Sí, sí. Hay que decirlo. Pero bueno, tampoco... Hay que asumir. Hay que asumir cosas. Sí, sí. No hay que asumir. Bueno, pero es lo que digo. Es que pasan muchas. Es que ¿qué haces? Te ponen, no te pones. Y a veces es un milímetro lo que hace que sea en ataque o no. Jugada increíble o mate en tu cara. O sea, la vez es que... O sea, no hay escapatoria. O sea, hace muy poco uno hiper bestia que hubo en la liga también. Que también estaba dentro del área e intenta como sacar ahí la falta. Pero ya sabiendo que no la va a sacar. Ya sabiendo que se va a caer y tal. Sí, sí. Es que eso a veces pasa. Bueno, esto pasa evidentemente por lo que dice José. Por los atletas que hay en el otro lado. Pues es que cuando vienen así, pues es que poco que hacer. Y te digo una cosa. Para todo lo que no sigan que son jugadores. Es muy difícil cuando tú estás en una posición apartarte. O sea, tú estás en una rotación y estás. Y sabes que llegas tarde, pero no... O sea, no vale. No vale. No vale. Es muy difícil. Pero aparte porque no te sale el decir me quito. O sea, intentas reaccionar a o falta en ataque o salto. O sea, no te da tiempo a pensar eso. Claro, claro. Es complicado. Y menos en un caja como este. Bueno, lo que se llama muchas veces business decision, ¿no? Pero eso tiene que estar ya en una posición de ayuda que no has llegado. Claro, pero estás ahí. Lo que hemos dicho de Brandon Knight. Estás en la posición. Tú ves el balón muchas veces. Estás siguiendo el balón. Miras. Y claro, cuando tú miras y de repente... Claro. ¿Sabes? Pero no. Es la sombra. Uy, que viene. O sea, a no ser que la hayas visto antes. Y en esta lo mismo. En la que yo te digo... Claro, estás ahí y dices... Si me quito, que hago un mate. O le agarras o dices... No, espera. Y por poco. Pues te la coges. Ya, ya. Claro, claro. Joder, qué difícil, tío. Qué difícil esto, ¿eh? Es espectacular. Es que te imaginas una reacción de un jugador así. Claro. No puede ser tampoco. ¿Sabes? No puede ser. Es decir que saldría el meme de todos los memes para el resto de los tiempos. Bueno. Vamos con otra, ¿no? Vamos a ir con una, yo creo, porque lo hemos dicho también en redes sociales, momento LeBron James Jr. Smith. Primer partido de las finales de 2018, ¿no? Eso es. Vale. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. El mayor lapsus de la historia lo hemos titulado. No sé si tanto, pero bueno, lo hemos puesto así. Bueno, José tendrá la historia que contar. Nosotros sabemos lo mismo que sabéis vosotros sobre esa jugada. Igual en este caso lo que podemos hacer es ponerla. Vamos a ponerla jugada por si hay gente que no la conoce. Para dar un poco de contexto, imagino que todo el mundo la tiene en la cabeza. Ha fallado el primer tiro libre. Eso es. O sea, perdón, mete el primero para empatar, creo. Y ahora este. Ahí está. Rebote de Jair Smith. Y ahí está LeBron. Ahí está LeBron. Señalándole el camino. Quedaban cinco segundos, ¿no? Cuatro coma algo. Y Jair Smith bota hacia afuera. En vez de intentar meter la canasta. En la que es la canasta en la que la ataca. Yo solo voy a decir una cosa. Dale, si queréis darle para atrás y mirar a Klay Thompson. Vale. Vamos para allá. Porque no sé si os habéis fijado en Klay Thompson. Está en el tiro libre. Ahí está Klay. Mira, se va y mira lo que hace Klay. Que Klay hubo un momento, yo creo, que también pensaba que Jair Smith iba para otra canasta. Ya. Claro, porque sale corriendo tan decidido hacia el otro lado. A ver. No, yo no iba a defender a LeBron, ¿no? Yo creo que se va a decir, hostia, me hace una bandeja, me voy a ir a... Dudo. Dudo. Puede ser, ¿eh? Yo creo que hubo más de uno que pensó también que estaban en la otra canquera para el otro lado. Que nos quedamos todos como diciendo, ¿dónde va? Que metemos en esta canasta. Que cuando sale corriendo, sabiendo que está atacando en esta canasta, sale corriendo tan descaradamente hacia el otro lado. No, no, se queda todo el mundo como diciendo, ¿qué pasa aquí ahora? Fíjate la cara de LeBron ahí. LeBron en ese armquillo. Aparte, LeBron llevaba 51... 51 llevaba, ¿no? 51 me parece. Creo que hace 51, 8-8 o algo así aquel día LeBron. Ahí está la repetición otra vez. Fijaos dónde pilla el rebote. Se va corriendo hacia el otro lado. No sabían qué hacer. Ellos tampoco. Es que no... Bueno, Durán parece que sí que se va claramente a defender a LeBron. Durán sí que parece que va claramente a defender a LeBron, que es el que tenía el tiro abierto. Ahí van los dos. Pero claro, es completamente... Y esta es la imagen famosísima. Tremendo, tremendo. Y ahí parece... No sé lo que le dice exactamente Jair Smith, porque no vamos a leer labios. Pero LeBron le debe decir como... ¿Qué estás haciendo? Claro. Bueno, yo creo que... A ver, yo creo que realmente en ese momento piensas que estás uno arriba en vez de empate, ¿no? Porque si no, en el rebote mismo... Lo lógico es que intentas tirar, ¿no? Porque con lo que queda de tiempo, aunque la falles o te pongan un tapón, no le da tiempo a... Ya la prórroga estaba, ¿no? Pero esto... A ver, vamos a meternos un poco en la cabeza del jugador. Es que lo veo y es que... No digo que hubiera cambiado la eliminatoria porque creo que eran superiores ese año, ¿no? Pero ganar ganando aquí... Pero empezar 0-1... Y luego el segundo fue malo, pero luego tuvimos la oportunidad en Cleveland. Y al final es un 4-0, pero que podía haber cambiado, ¿no? Y te puede cambiar, ¿no? Porque pueden pasar miles de cosas luego en la esta, ¿no? Hombre, lo que tú dices es que Lebrón hace ese partido, no tiene nada que ver. Si Lebrón hace ese partido y se va con la victoria sabiendo que ese partido, ese sobresfuerzo monumental, ha acabado en triunfo, que encima la sensación está de la derrota, pero no solo la derrota. Es la derrota y cómo llega a esa derrota. Y lo que lleva a eso, porque luego es todo lo que pasa. O sea, bueno, en el tiempo muerto, nada, venga, pues vamos a la prórroga. Es que no puedes decir mucho más. Es que ahí, en el tiempo muerto luego se ve. O sea, nadie sabía qué hacer. Estábamos tres o cuatro todos mirándonos como... ¿Qué ha pasado aquí? No me lo creo. Esto es... Nadie lo entendía. Pero imagino que alguien le pregunta a J.R. Smith, ¿no? Ahí el tema es eso, pues estaba arriba. O sea, no sé, eso es lo que creemos, que era como, pues estaba ganando y la primera reacción es, estoy ganando de uno y me voy para que no me hagan falta, porque esa es la sensación que da, ¿no? Y yo creo que ahí es donde pasa todo. Y luego, pues eso, Lebrón, pues eso, cabreo, en la prórroga perdemos y a partir de ahí, pues todo lo demás. El problema es lo que viene después. Porque ahí, claro, a ver qué haces. Los sentadores ya no sabían ni, o sea, que nos quedamos todos en shock. O sea, ahí perdimos la eliminatoria, por supuesto, aunque era complicada, ¿no? Hay gente que, pues se sabe, ¿no? Que Lebrón ahí rompió no sé qué, ¿no? Sí, ahí lo que pasa es, él sale súper enfadado por todo, porque aparte ya no solo por esa jugada. Es verdad que en ese partido hubo algunas decisiones que igual los árbitros podían ir por un lado o para otro y que igual no hubiéramos llegado a esa situación, porque estuvimos ganando, estábamos jugando muy bien. Entonces, fue un cúmulo de todo, no solo esa acción. O sea, era el cabreo de, era nuestra oportunidad, ¿vale? Quitando incluso lo de J.R. Smith. Creo realmente que en ese partido podríamos haber ganado. Luego, pues eso, hubo un poco de todo. Entonces, él fue el cabreo. ¿Qué pasa? Entramos en el vestuario y hay un, el típico pizarra blanca gigante. Cabreo monumental. Puñetazo. A la pizarra. A la pizarra. De estas de ruedas. Sí, sí. Pensando que era la típica pizarra de ruedas, ¿vale? Cuando le pega el puñetazo, la pizarra lo único que hace es, se mueve dos centímetros. La pizarra blanca más pesada que he visto yo en mi vida. O sea, cemento. O sea, se ha quedado la mano también, encima, claro. Se rompió la mano. Se rompió la mano, que luego la gente se enteró mucho más tarde. Claro. Pero ya en el segundo no podía tirar casi de tres. Tenía esto así. Y entonces ya, bueno, ya fue todo, ¿no? Ya era como, bueno, a ver qué pasa en el segundo y en el tercero y tal. Y lo intentamos hasta el final. Y fue en el tercero o en el cuarto cuando realmente incluso la prensa se da cuenta de que hay algo que no hace. De que la mano no la tiró y de todo, ¿no? Porque intentaba incluso no vendarse para que no se fijen. Intentamos mantenerlo, pero bueno, es imposible la NBA mantener algo en secreto así. Entiendo que no hubo un momento esa noche en el vestuario de, venga, no pasa nada. O sea, como de piña. O sea, fue de cada uno irse a su casa un poco... Es que es difícil porque, ya te digo, todo el mundo estaba decepcionado por lo que había pasado. Al final es un compañero que cometemos todos miles de errores. Y yo creo que fue mal por la oportunidad perdida. No por la jugada, sino por... Era el partido uno, eran los favoritos. Y si los llegamos a ganar aquí en Gómez... ¿Había cambiado? ¿Cómo es el deporte? Te lo prometo que lo primero que pienso es cómo puede pasar. O sea, ¿a ti te ha pasado esto alguna vez? De ir en un partido... Estar en un partido igualado al final y no saber si vas uno arriba, empate, uno abajo... Porque ahí hay... Es difícil. En el estadio hay un marcador gigante, hay marcadores... No, hay que normalmente... Es verdad que en esos finales, sobre todo, es cuando más miras, ¿no? Porque al final ha habido un tiro libre anterior que creo que anota el primero para empatar, creo. Porque George Hill creo que no falló los dos. Creo que mete el primero para empatar y luego... Miras los segundos también, ¿no? El tiempo. Claro, por eso. Entonces, no sé, yo creo que la sensación es que igual cuando él mira, después de meter el primero... Ya estaba en par... O sea, mira igual un segundo más tarde, ya han subido y piensa que va a subir un... No lo sé. Ya estoy... Porque es algo también que tampoco le vas a decir, pero... ¿Qué pasa? Claro, examen. Es más como... A ver, ¿qué has pensado? Claro. Esto es lo que... Yo me he dado ni vueltas. Es decir, vamos, porque no quiero equivocarme, creo que mete el primero, entonces, 107. Entonces, imagínate que él mira, ve el 107 y piensa que va a subir el 108. Ya. Eso es lo único y ya se pone a intentar coger el rebote, que coge un pedazo de rebote. Sí, sí. Entonces... Bueno... Historia, tío. Voy a mirar, asegurarme de que mete ese tiro libre para que no... Sí, porque es un noventa y tanto por ciento, ¿no? Para que no demos... Sí, sí, él tira siempre muy bien, pero bueno, vamos a verlo exactamente para que no... Para no dar un dato tampoco... Seguro que sí, vamos. Que no toque, pero vamos, yo entiendo que... O igual no, y teníamos dos para ganar uno, para meter uno, me parece excesivo, pero... No, yo no lo recuerdo porque, te digo la verdad, con todo el tema de J.R. Smith, pues se te olvida un poco lo que ha pasado anteriormente, pero es verdad que tuvimos muchas supuestas. No, no, mete, mete el primer tiro libre George Hill a falta de 4,7 segundos, empata el partido y luego le falta el segundo tiro libre. Sí, puede ser que en ese impas, entre el tiro libre y el no, pues lo haya mirado justo en el momento en el que ya lo ha metido o ya ha subido al marcador. Es súper raro también porque es justo lo más complicado. O sea, en esas situaciones, el difícil es el primero. Cuando tienes la prórroga... Claro, cuando ya tienes la prórroga, te puedes bajar más. El primero es complicado, ¿no? Ya. El primero, y si fallas el primero, encima, añades más todavía de presión, ¿no? Claro. Recuerdo aquella final de Argentina. Claro. Que también fallé el primero. Claro, sí. Y dices... Entonces, cuando metes el primero, todos estábamos como... Ya está. Qué buena pintada. Y luego, y es como... Joder, es que son pequeños detalles, ¿eh? Y en este caso, fíjate, tío. Ganar el primero, tal... Claro, y esto es la historia. O sea, siempre va a ser para toda la... En toda la historia de la liga va a ser el día que J.R. Smith tuvo el absurdo absoluto, pero el tiro libre es de ellos. Bueno, y muchas otras cosas. Es que ese partido lo jugamos muy bien, lo teníamos muy bien planteado. Yo creo que ellos eran muy, muy favoritos. Pues estaba Durán y compañía y todos, estaban todos. Y sabían que eran favoritos. Entonces, si les hubiéramos ganado ese primero... Porque ellos pensaban que no iban a ganar 4-0. Que luego nos ganaron. Por eso ese partido hubiera cambiado mucho. Un what if, ¿eh? Ahí tenemos un what if. Esto es de las... Evidentemente... Muy interesante, tío. Interesantísimo. Y el tema Lebrón, vestuario, pizarra, mano rota, tal... Claro, es que estas cosas... En el momento, además, como dice José, no se supo esto porque se intenta que no se filtre a la prensa para que... Claro, imaginaos el escándalo que hubiera sido en su momento si llega a salir después del primer partido y tal. Eso sí que se habló. O sea, entre vosotros dijisteis... Oye, que esto no salga y aquí no salga, ¿no? Sí, dice nada, todo el mundo preguntó y nada. Y entrenamientos, que muchos no pudo ni entrenar. Claro. Y tratamiento, intentar tal, pero sabían... Ya le hicieron la esta y sabían que estaba rota. Entonces, bueno, pues que iba luego a llevar un tiempo. Pero creo que fue ya en Cleveland cuando realmente ya en la rueda de prensa ya le preguntan. Y creo que fue en el tercero, entre el segundo y el tercero. Pero bueno, ya había jugado otro. Pero este segundo partido, eso, ya no tiraba de... Claro, al tirar de tres le dolía. Tira alguno, pero no tiraba. Había hecho 51, ¿no? Y era como... Pero bueno. Qué movida, tío. Qué barbaridad, chicos. Muy interesante. Qué intrahistorias y qué maravilla tener a José aquí para contarnos todas estas cosas. ¿Vamos con la siguiente o qué? Sí, vamos a ir con la siguiente, que es cambiar completamente de tercio. Lo estáis viendo ahí, que es... Igual es la jugada más rara que has visto tú en un partido en ningún momento, ¿no? Esto es espectacular. Esto es tremendo. Esto es increíble. Vamos a hacer lo mismo que antes, si os parece. La vamos a poner... Sí, vamos a poner la primero porque además esta es más difícil que la gente la conozca. Esta es de hace... Creo que es mi año rookie. Entonces, vamos a ponerla directamente. Es una jugada... Y el marcador también. Claro. Sí. Ahí lo veis. Vamos a ponerla para que lo vea la gente. Vale. Lo tiene la gente ahí en pantalla. 106-108. Washington arriba. Gilbert Arenas, el agente de cero, anota. Se pone tres arriba Washington y pasa esto. No la roban. Este jugador se piensa ya que se ha acabado, ¿no? Eso es. Pero da tiempo a cogerla. Ya me... Ya me... Ya me... Ya me... A ver, tiene el trillip... Y fijaos. Espera, te dejo las imágenes. Las caras de los jugadores de los Guizas. Ahí está, José. Fue por mi defensa, ¿eh? Claro. Fijaos. Las caras de los jugadores de los Guizas cuando termina la jugada. Pero os digo... No sé si se van a ver. Otras se van a ver. No se van a ver. Os digo otra cosa. Fijaros en los entrenadores. A ver. Claro, claro. Que el de Washington, mira. El de Washington. Te vas a rodar ya. Mira, mira. Hasta luego, tío. Venga, ¿qué pasa? ¿Te has fijado? El entrenador va ya... Le hace ya como el gesto de... Nos vemos, nos vemos. No me había fijado en eso. Y la tira para arriba. Mira a todo el mundo ya aplaudiendo. Bravo. Buen partido. Absoluta locura. Hay uno ahí que dice... Hay uno ahí... Bueno, claro. La gente estaba de pie celebrando la victoria. Y les meten el triple, tío. Bueno, esto... Absoluta... Es el espectáculo. Juego en España. Parabalidad. Ajá. Juego en Jeyda, creo. No sé si fue en algún sitio más. Pero en Jeyda me acuerdo que juegue... Que juego por aquí. Bueno, ¿qué nos cuentas de esto, tío? Claro. A ver. Pues esa es... Igual que el entrenador estábamos todos. En plan... La Xber Arena mete el tiro. Se ponen a tres. Hacemos... Intentamos dar un pase largo. Que vaya pase. Y la coge uno de ellos. Claro. Que pues ya está. Había dos ahí ya saludando. Y algún compañero se estaba girando para irse al vestuario. Claro. De repente... Se tira el balón para arriba. Con la mala suerte que encima no lo tira ni fuerza. Le cae en la mano. Claro, claro. Porque si lo tira para su campo. A canasta, ¿no? Pero hace como bien. Y le cae al otro. O sea, que fue... Impresionante. Fue muy divertido. Y este partido se va a la prórroga. Se va a la prórroga, sí. ¿Y después? Pues no lo sé. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo también. Igual. Igual debería darlo a buscarlo. Yo creo que la lógica dice que ganaste. Porque eso te hunde, ¿no? Yo creo que una jugada de este tipo te hunde. Y mira mis estadísticas. Que es Raptors Wizard. Será año... 2005-2006. Puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. 2006-2007. Sí, 2007. 2007. Sí, 2007 quizás. 2007. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, sí, sí. Vamos a buscarlo para... A ver los números ahí de José también. Para decirlo bien, 30 de marzo de 2007. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser este. Ganarían los Raptors 123-118. Si fuera este. Si fuera este en la prórroga. Sí, pues tú. Sería este, ¿no? Entiendo. Puede ser. Tus números en el partido, José, te lo he hecho ahora mismo. No te van a gustar. No te van a gustar. 0-5 en tiros de campo, 0-1 en triples, 2 puntos, 8 asistencias. Muy bien. 8 asistencias, pero espérate, verás, que ahora viene lo bueno. A ver cómo defendía a Gilbert Arenas. Claro, eso es lo importante. Gilbert Arenas hizo 34 puntos, 34 puntos y 7 tiendas, pero falló muchos tiros, ¿eh? Falló muchos tiros, 31% en tiros de campo de Gilbert Arenas. No era para tanto. No era para tanto. ¿Estaba titular ahí o no? Tú dices no. No, no, tú estabas aquí de suplente de la TJ4 titular en este partido. Pero bueno, esto es escándalo por todos lados. Primero, porque estos finales se dan prácticamente a diario en la NBA a día de hoy. Un tiro de estos que tienes para ganarte. Entonces, los equipos, entiendo, entrenan este tipo de situaciones perfectamente. El pase se supone que iba a algún sitio, ¿no? Se supone. Estaba entrenado. Había una jugada detrás de todo esto. Pero claro, o sea, imaginaos la cabeza también de la persona que recibe. O sea, el defensor que seguía con el balón en ese momento. ¿Qué tipo de lanzamiento es ese? Que no sé por qué lo hizo. De hecho, yo estoy muy cerca porque yo voy ya como... Se ha acabado esto ya. Claro. Otro partido perdido. Y están como... Y de repente miras y la coge Morris Peterson allí y pega el chuscazo con la zurda allí. Claro. Te voy a decir otra cosa. Impresionante Morris Peterson porque es típica jugada en la que tú también fueras. Tira el otro balón arriba y estás tú en los dos de pala, mirando por otro lado. Que nosotros siempre nos acordamos porque Sam Mitchell era un entrenador que encima era súper eufórico y tal. Y contaba eso y dice... Y me venía a saludar. El entrenador me venía a decir, eh, bien, buen partido, eh. Toma buen partido. No sé cuál. Se viene arriba. Se vino arriba en plan, eh. Pero bien. Es buenísimo. Lo típico que hacen de, venga, hasta luego. Mira, coge su jugador. Con dos segundos ya. Venga, hasta luego. Y mira el balón así. Tendría que haber sido para ganar, eh. Eso hubiera sido. Absolutamente, absolutamente espectacular. Además, Morris Peterson creo que no había jugado nada en ese partido, ¿no, Morris Peterson? Bueno. Mete tres puntos en ese partido, Morris Peterson. Es el triple. Menos de un minuto. Juega menos de un minuto y mete el triple. Para esa jugada, para esa jugada que estaba ensayada. Que estaba ensayada. Qué verdad. Tres puntos, Morris Peterson ese día. No te acordabas. Eso no me acordaba, tío. Eso casi mejor. Qué barato. Espérate que te voy a sacar para mí a qué jugada. Buenísimo, tío. Buenísimo. Fantástico esto. Nos queda una más, ¿no? Nos queda una cosa más que quiero hacer una pequeña introducción. Porque hemos puesto una jugada en la que se ve que el banquillo se levanta a celebrar efusivamente. Entonces, hemos puesto una, que es un mate de Lebrón, pero me gustaría que habláramos un poco de esa vida de banquillo, de celebraciones y tal. Lo que hemos puesto es esto. Oh, sí. Un monstruo. Viene a ver a Nurkic. Sí, sí, sí. Y os vamos a poner directamente, si os parece, chicos, la jugada. Porque es... Bueno, yo la puse el otro día. No sé si habían pasado. Era... No sé cuánto tiempo había pasado de esta jugada, pero la recordaron, me parece. En las redes de NBA. Sí. Ahí la estáis viendo. Cavaliers, Trailblazers, primer cuarto. Todo el mundo tranquilo. Menos Lebrón James y el banquillo de los Cavaliers. Vamos a ver esto. Y es que había hecho otro antes o justo. O sea... Ahí está. Madre de Dios. Y mirad el banquillo. Mirad el banquillo de los Cavaliers. Vuelven todos completamente locos. Mirad Jair Smith. Ahí está Jair Smith. Ahí se veía a Jose. Ahí está a Jose, claro. Mirad Jerry Osman. Jerry Osman. Sí, sí. Bueno, claro. Serías mal que estuvo el otro día en drafteados, por cierto. Sí, sí. Eso es lo que te digo. Madre de Dios. Madre. ¿A qué saltas? Madre mía, tío. Claro. Madre mía, tío. Que salta desde muy lejos. Bueno, lo que os decía antes de Brandon Knight. O sea, Nurkic lo intenta. Dios mío. Sí, sí. En este caso lo intenta. Pensa que hay Nurkic, que tampoco es un tío que salte mucho. Es la típica de intenta sacar una falta de ataque o algo. ¿Por qué? Otra cosa. Sabes que no le vas a llegar ahí arriba. A ver, es verdad que cuando me mandasteis esto, es que ha hecho muchos de ese tipo. Hay otro también que en ese año, tanto él como Jeff Green. Jeff Green también tiene algunos. Es verdad. Sí, sí. Increíble. De toda la vida en Boston también tiene algunos. De repente, no hace nada y de repente salta. Madre increíble. Es impresionante, ¿no? Pero este es. O sea, al final es... Cada día tenía alguna cosa, ¿no? Y era sorprendente, por supuesto. ¿Cuál es ese...? ¿Tienes algún partido en la cabeza que dijeras, este día nos lo pasamos muy bien en el banquillo? Muchos. Es que eso es una de las cosas... Triples, tal, que entre todo, no sé. Sí, hay partidos que están muy chulos. Hay dos tipos, ¿no? Uno de que te vas desde el principio y ya es jiji, jaja, todo el día de estos tíos, tal, y ya... Da igual, te sale todo. Y luego están los que empiezas muy mal y de esto que empiezas a remontar, entonces... Te empiezas a venir arriba y sobre todo si estás fuera de casa, es como... Bueno, es muy chulo, ¿no? Porque ya la afición se mete por antigo y entonces todo el mundo coge esa energía, ¿no? Pero en plan bien, en plan es divertido, ¿no? Y luego también es verdad que hay muchos que son muy exagerados, ¿no? Que tampoco, a ver... Pones a hacer bailes ahí. Sí, bailes, tal, y bueno, o sea, es un mate, tampoco el patate. Que hemos visto muchas veces. Siempre hay, ¿no? La figura de... Por todo los novatos, ¿no? Siempre hay muchos rookies que están mucho ahí, ¿no? En el banquillo. Que juegan menos, que están más... Porque están menos... ¿Quién era el de Oklahoma? Gazir era, ¿no? No. Ah, Gazir. ¿Quién es Gazir? Gazir. El jugador este de los Wizards. No me acuerdo si era Gazir. No sé. No te suena, ¿no? No me suena a Gazir ahora mismo, pero que igual... Cameron Payne. Ah, Cameron Payne es el que está en Phoenix ahora. Cameron Payne, pero... Cuando estaba con Westbrook en OKC. No puedo decir. Es que lo de Gazir... Gazir es un rapero que vino el otro día al canal. Uno que improvisa. ¿Ha visto alguna vez las baterías de Galles? Sí. Pues Gazir es el campeón de baterías de Galles. Perdona, Gazir. Y el otro día vino, tío, y estuvimos jugando con él al 2K. Y dijimos, el que pierda tiene que hacer algo. Y él dijo, pues la próxima vez que venga Calderón, meterle a Gazir ahí, a ver si él dice... Ah, sí, sí, Gazir, el pívote ese de los Wizards. Como si lo conocieras. Gazir, el de las peleas de Gallo. Claro. Sí. Ahora sí, ahora sí, Gazir. Ahora ya te conoce, José Manuel Calderón. Que no lo diría. Gazir. Y yo he pensado, digo... Este tiene que ser... No sé dónde, Gazir. No me suena. O lo están pronunciando mal estos tíos. Que puede ser también, ¿eh? Esto se lo pondremos por red a Gazir, que le va a hacer una ilusión que flipas. Que le va a hacer mucha ilusión. Y te pondremos batallas de Gazir porque vas a flipar. Gazir, que con el cambio horario no me da tiempo a ver todo lo que se hace. Sí, sí, es complicado. Estoy desconectado. Que no, me refería a Cameron Payne, que acordaros en esa época con Westbrook, que hacían siempre como el bailecito y no sé qué al principio del partido y luego estaba siempre en el banquillo de Oklahoma ahí volviéndose completamente loco. O sea, ese perfil lo hay en todos los equipos, prácticamente, ¿no? De ese jugador que está ahí. Y los equipos, sobre todo, a los que les va muy bien, pues generalmente... Entre los banquillos se lo pasan muy bien, ¿no? Muchísimo. Cualquier mate, jugada, si te hacen un crossover, no sé qué. O sea, pero luego lo que no ha llegado todavía a la idea es algunos equipos de estos de college que empiezan a hacer... Eso es cojonudo, tío. Son muy divertidos, tío. Bueno, que le... Son buenísimos. Están así siempre tres o cuatro y que si tienen... Coordinados ahí, ¿no? Hacen bicicleta, otros se ponen a nadar. Bueno, a mí eso me encanta. Eso es cojonudo, tío. Pero eso no ha llegado todavía, no sé. No sé si se ha llegado. ¿Os acordáis de cómo se llamaba, tío? Lo que hizo Lebrón en los hits, que es en el vestuario, con una canción, que está Lebrón con la corona, apuesta... Eso eran los... ¿Cómo es que llamaba eso? No, pero eso era bien una canción, ¿no? Que luego de repente cambiaba y salían todos con... Sí. ¿El no sé qué? ¿El shake? No era el no sé qué. El Harlem Shake. El Harlem Shake. El Harlem Shake era eso. Pero eso era otra cosa. Eso era otra cosa, sí. Pero eso no era durante el partido. No era durante el partido. Bueno, pero... Yo, para terminar, te quiero preguntar, tío, si tú has tenido algún handshake muy difícil. En de estos, porque es cuando empiezan los partidos, a veces se ve ahí Durán, no sé qué. Durante Kyvi tienen uno, ahora, particularmente complicado, y que la gente está muy empeñada en que lo intentemos José y yo un día, pero es que nada. Es muy difícil. O sea, ¿tú has tenido alguno de estos? A ver, yo lo han intentado siempre. Lo han intentado, ¿sabes? Y al final, cuando venían a mí, señor, lo hacíamos así, ¿eh? Y pasa al siguiente y al tercero. Y ya con el otro. Con el siguiente. Bueno, mejor. No, no mucho, no mucho. Nada. Sencillos. Sencillos. Porque aparte, normalmente, cuando llegaban ya a mí, ya tenían que empezar el partido. Claro. Estaban ahí 15 minutos. Y que me acuerdo yo alguna vez de eso, como de hacer floritura, floritura, y luego llegar a uno, saludarle normal. Bueno, sí, pero a veces parece que incluso... O sea, que con ese tienes ese saludo. Sí, sí. Y queda como bien. Si yo conmigo era siempre serio, ¿qué tal? Vamos, buen partido. Claro. Bueno, bien. Hay que ser serios. Es que hay unas barbaridades por ahí, tío. Que yo no sé ni siquiera cómo se acuerdan del que tienen con cada uno. Es que hay alguno que hace con todos. Claro, claro. O sea, alguno que pasa y empieza... Tete, 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 tete. Tete, tete, tete. Partido está empezando, chaval. Sí, tete, ya. Por favor. ¿Qué sabes? Es como... El jateo de líos, oye. Nada, nada. Increíble. Impresionante. Bueno, yo no sé vosotros, pero me lo he pasado que te cago. Había sido impresionante. José, ¿no? Divertido. ¿Te has pasado bien? Sí, sí, sí. Me estaba recordando y estaba aquí a punto de llorar un par de veces por gestos y cosas. Bueno, José, pues... ¿No? Claro. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos por aquí pronto en el canal, chicos. Gracias a todos, familia. Sección con José Manuel Calderón. Gracias, gracias a todos, fenomeno. Estamos encantados. Os queremos mucho. Esperamos que os haya gustado. Y nos vemos prontito por aquí. Que vaya bien, queridos. Hasta luego. Chao. Ustedes buenos.